Juntos. 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 No tenemos nada que producir. Tenemos que mostrar la escena desde el punto de vista de los personajes, un plano subjetivo. ¿Tenemos alguna de fantasía? Me ajusto a esta. Me gusta este. Veinticinco millones. Total. ¿Qué ha pasado en una hora que me fui? Pasaron cosas. Pasaron muchas cosas, como puedes ver. Creo que no voy a hacer secuelas hoy. No tengo yo de misterio, ¿verdad? No. Voy a mandar a los dos a entrenar. Voy a mandar a los dos a entrenar. Y después con mando a algún sitio. Vale. Y tú... Vale. Vale. Necesito hacer cinco secuelas. Me gustan las secuelas. No secuelas. No secuelas Me gustan mucho. El final del debo... Quieces. Necesito hacer cinco secuelas. No me gustan las secuelas Nunca me han gustado Hostia, tenemos No tenemos ningún dramote, creo Es la ceremonia Ojo Tú vas a hacer un nuevo guión De que tenemos películas Tenemos Tenemos una de aventuras Pues vas a hacer Una secuela De fantasía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La noticia ¿Va a ser de viajes en el tiempo? No se va a aparecer Ni en el blanco Tengo que hacer 5 secuelas O sea Coño, vosotros entrenar ¿Vosotros entrenar? ¿Va a ser de viajes en el tiempo? ¿Va a ser de viajes en el tiempo? O sea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no te salen, te salen que... que no los tengas, ¿o qué? ¡Suscríbete! 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 Vale, sí Y míralo, míralo, porque eso es una movida muy rara Eso no lo podemos hacer hasta que no mejoremos el... ... Me reblazo ¡Suscríbete! 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 Vale, ya tengo todas las de crimen y castigo. ¿No hago otras secuelas? Sí. Vamos a intentarlo, a ver. Tío, el puto drama puede dejar de estar ya en popular, por favor. Tío, el puto drama puede dejar de estar ya en popular. Tío, el puto drama puede dejar de estar ya en popular. Tío, el puto drama puede dejar de estar ya en popular. Ya por si acaso. Y te descargaste el contenido. Pues eso sí que es jodidamente raro. No. 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 Doble, y se ¡Gracias! A seguir haciendo misión Sí, tampoco es que te quede otra Quiero decir ¡Gracias! Es muy probable, sí ¡Gracias! 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 Tío, son todo el rato las mismas pelis Nosotros teníamos un thriller ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Mierda! No he metido todo lo que tenía que haber metido ¡Bueno! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Gracias por ver! Produce otra peli O sea, esto... que no pare Que no pare ¿Que se ha terminado de distribuir la otra? Pues distribuimos otra más En cines Y nosotros Pues... ¿Qué? 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 Solo tenemos dos actores ¿Pero qué dos actores? ¿Pero qué dos actores? ¿Pero qué dos actores? ¿Pero qué dos actores? ¡Suscríbete! Es una puta mierda muy buena Por lo que se conoce ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!